¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! Estos orcos no se rendirán jamás. ¡Entonces vayamos y destruyamos a esas bestias! Recuerda, Arzas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Uther. Ahora, si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? ¡Por supuesto! Yo me quedaré aquí, y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te fallaré. Sé que no lo harás, muchacho. Lucho por la luz. Un plan sólido. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. Claro. Un plan sólido. ¿Otrabajar? Por supuesto. La luz es mi fuerza. ¿Otrabajar? Por el honor. Por supuesto. ¿Otrabajar? ¿Qué? Entonces, allá voy. Muy bien. Sí, comandante. ¿A trabajar? Bien. 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 Vale. Bien. 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 Edificio terminado. Bien. Lucho por la luz. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Muy bien. Entonces, allá voy. ¿Hay algún peligro? Claro. Un plan sólido. ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! Se hará justicia. ¡Ha llegado la justicia! ¡A trabajar! ¡Lucho por la luz! Edificio terminado. ¿Más trabajo? Sí, comandante. ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡A trabajar! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Bien! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Atacan a nuestras fuertes! ¿Hay algún peligro? Listo para la acción. Se hará justicia. Por el honor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Listo para la acción. Edificio terminado. Muy bien. Entonces, allá voy. ¿Hay algún peligro? Listo para la acción. Edificio terminado. Listo para la acción. Por supuesto. Por el honor. Listo para la acción. Edificio terminado. Por mi padre, el rey. Da la orden. Sí, comandante. Estúpido paladín. Los brujos del clan Roca Negra han hablado. Dentro de poco, lloverán demonios del cielo y este maldito mundo arderá. No me vengas con monsergas. Los orcos no aprendáis jamás. Era solo una ilusión. Maldición. ¿Qué estarán tramando estos bellacos? La hora del juicio se acerca. Que el sacrificio de estos miserables aplaque a nuestros demoníacos, señores. Malditos bastardos. No saldréis con... Matad a los orcos. Matadlos a todos. ¿Más trabajo? Sí, comandante. Estoy aquí para ayudar. Murlocs, ¿aquí? Debe de haber un campamento cerca. Claro. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Edificio terminado. Por supuesto. Un plan sólido. Un plan sólido. Por supuesto. Claro. Por el honor. ¿Sí, comandante? ¡Atacan a nuestras fuerzas! La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Un plan sólido. Edificio terminado. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué? Bien. Lucho por la luz. Por el honor. Por el honor. Has traicionado a la luz. Bien hallado, buen humano. ¿Has venido a unirte a nuestra caza? ¿Y qué cazáis los enanos en esta región? Estamos cazando. Estamos cazando dracos negros. Se dice que la sangre de los dracos puede conferir encantamientos de fuego a las armas. Ah, esos encantamientos de fuego podrían sernos útiles. La bestia que estamos cazando se llama Sirinox. Con vuestra ayuda, ese monstruo morderá el polvo. Se hará justicia. Claro. Por el honor. Por supuesto. Se hará justicia. Un plan sólido. Por el honor. Claro. Por supuesto. Nuestra ciudad está bajo asedio. Un plan sólido. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Por el honor. Claro. ¿Hay algún peligro? Posáis desafiarme. Cada generación de mortales es más insensata que la anterior. Nuestra ciudad está bajo asedio. Llevemos este corazón a los enanos. Por el honor. Claro. Sí, comandante. Sí, comandante. Muy bien. Sí, comandante. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Ahora forjaré de nuevo vuestras armas para que asesten golpes abrasadores. Investigación finalizada. Estoy aquí para ayudar. Edificio terminado. Por supuesto. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Bien. ¿Qué? No puedo construir ahí. Entonces, allá voy. Bien. ¿Qué es eso? Muy bien. Lucho por la luz. Estoy aquí para ayudar. Edificio terminado. Edificio terminado. Un plan sólido. Investigación finalizada. Por el honor. Edificio terminado. ¿Qué? Entonces, allá voy. Listo para la acción. Bien. Lucho por la luz. Sí, comandante. ¿Hay algún peligro? Claro. Un plan sólido. Lucho por la luz. Bien. Lucho por la luz. Investigación finalizada. Edificio terminado. Por supuesto. Por el honor. Un plan sólido. Un plan sólido. Sí, comandante. ¿Qué necesitas? Se hará justicia. Un plan sólido. La luz es mi... Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Eucer. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que estaban intentando invocar demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones ya muertas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Volvamos a casa. Ha sido un día agotador. Perdón. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.